No veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo, tengo miedo, what, hay alguien bailando acá, alguien puso música, what, oye, ahí está, ¿quieres ir a la puerta? Vamos por Doctor Doom Uy, 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 ya la maté, ya la maté, ya la maté, la tarjeta, ah, acá está, vamos bien, vamos bien, no hemos matado a ninguno, hola, que buen servicio, dulces, hola, ¿un fantasma? Sí, sí, pero de repente caben, un fantasma Ah, mira, hay uno acá Agarramos el carro Vamos Ah, sí, mira, ahí está, de bruja, de bruja, ahí está Fuga, ahí hay, ¿dónde hay otra? Ahí hay una, ¿no? Sí Vámonos Que loco Hay uno acá, eh Ya, ya lo maté Se va a convertir en fantasma Hola, cuidado, cuidado Ahí está, estoy bien Uy, cuidado, cuidado Estoy, estoy yo No maté No maté No maté No maté Sí, ahí se escalaba a veces de aquí Un fantasma Uy, ay, ya hay otro No, 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 dale, no, ¿qué te pasa? Hola Hasta allá ¡Hola! Ay, no se queda mucho Ay, no se queda Ay, no se queda mucho Ay, no se queda mucho Es que tuyo que es fantasma Uy, no manches ¿Cuántos quedan? Quedan cuatro Sí, el fantasma tiene un�ito de sona Tengo mucho Vamos, hay otro Tenemos otro fantasma pinta. Uy. Aguas. Hmm. Interesante. Deja ver si hay alguien. Deja ver si hay alguien acá adentro. Hmm. Ah. Un fantasma. Cuidado. Oye, esto está siendo muy sencillo, eh. Cuidado. Ya bajé uno. Cuidado. Uy. Oh, estoy a tope de material. Viene para acá. No hay. Fantasma, fantasma. Fantasma, todo bueno. Bienvenido. ¿A dónde vas? Ah, ya se va. No huyas, no huyas. Aguas, aguas. Oh, buena, buena, buena. No manches. Vamos a tope. Quedan dos y ya no hay fantasmas. Cuidado. No nos ves. ¿Dónde estás campeando, eh? Ah, ya las viviendas allá abajo. Y vamos a las viviendas, eh. Cuidado. Cuidado. También. ¿Y abajo uno? Cuidado. 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 Cu ¡Sí! ¡No, mamá! ¡Qué loco! De 10, de 10. ¡No, mamá! ¡Qué loco!